Pensando ya en las vacaciones de verano, son muchos los antefecinos que erigen la provincia de Córdoba, especialmente en los días en que se va a concretar el Festival de Cosquín. Pero los amantes del folclore, de las danzas tradicionales, antes tienen una cita impostergable. Es el viernes, sábado y domingo de la próxima semana, cuando se desarrolle el último Precosquín del año y será en la ciudad de Reconquista. Por eso nos vamos a esa ciudad para hablar con Natalia Sareijo, Secretaria de Cultura y Deportes. Hola Natalia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas. Bueno, último Precosquín del año en la ciudad de Reconquista y empezamos diciendo que será en un lugar completamente renovado, ¿no? A inaugurar. Exactamente, en el anfiteatro, si todo va bien, esperemos que el tiempo acompañe y todas las condiciones estendadas para que se pueda realizar en el anfiteatro de Reconquista. Así que doblemente felicitándonos por todo lo que hacemos, felicitando a los artistas que empujaron para que esto sea posible. Y bueno, si Dios quiere, la sede del Precosquín, que es la primera vez que podemos contar en Reconquista. Si bien se hizo en la zona, pero acá Reconquista es la primera vez que podemos contar con esta sede tan importante para todos los artistas, no solamente locales y regionales, sino de todas las provincias que, bueno, que están acá cerca y que se pueden acercar. Bueno, Natalia, aprovecho para preguntarte cómo viene la inscripción de los artistas que van a participar de este Precosquín en Reconquista. Bien, por suerte tenemos bastante inscriptos y muchas consultas, si bien todavía tenemos una semanita más para las inscripciones, así que los artistas están preguntando, lo pueden hacer a través de la web o si no se acercan. Hay mucha gente que con esto de las páginas y demás todavía no están cómodos, así que bueno, en nuestra sede de la Casa del Bicentenario realizamos las inscripciones, así que se pueden acercar allí. Y bueno, la verdad que contentos por toda la repercusión que está teniendo. Bueno, contanos un poco las categorías de inscripciones, porque supongo que debe haber distintas categorías, entre solistas, bandas, al igual que para la danza, ¿no? Exactamente. La verdad que tenemos todas las categorías desde la sede oficial de Coquín, que han salido, digamos, así que nosotros tenemos todas las categorías, desde la música tenemos solista, conjunto vocal, tema inédito, conjunto vocal instrumental, conjunto instrumental y desde la danza también, desde el malambo, todas las danzas tradicionales y estilizadas. Así que bueno, contamos con todas las categorías posibles para que haya un abanico de posibilidad entre todos los artistas. Natalia, ¿y qué costo tienen las inscripciones? Considerando la posibilidad de que a lo mejor alguien quiere inscribirse como solista y a su vez está en otro grupo y a lo mejor puede bailar también, ¿cómo son los costos de inscripciones? Bien, solamente 300 pesos para cada uno que se inscriba. Y si participan en más de una categoría, 500 pesos por única vez, eso es para los participantes. Y la gente y el público que quiera acompañar y que quiera estar presente, es la entrada libre y gratuita. Bien, bien. Natalia, ¿tenés apuntado por ahí ya algunos artistas regionales que ya se han anotado, como París, abriendo cuál es la cartelera de espectáculos previstas para el otro fin de semana? Sí, no, todavía no tenemos. Está la APREA, que es una de las secretarias que se encargue, que está a cargo de las inscripciones. Está allí haciendo listado y demás. Así que, bueno, todavía es como que estamos esperando que se vayan sumando, pero bueno, tenemos entre 15, 20 artistas ya que están inscritos. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Tienen tiempo hasta el miércoles que viene. Lo pueden hacer a través de la página de Reconquista, que es Vivicultura Reconquista. Allí tienen todo el formulario de inscripción, el reglamento, toda la forma de inscribirse. O bien a través del teléfono 3482 44 1933. O bien acercarse a Casa del Bicentenario, en Boulevard España y Belgrano. Allí también para consultas, para inscripciones. Bueno, hasta aquí si se quiere la información para quienes están interesados en participar. Ahora quiero preguntarte cómo se prepara Reconquista para recibir al turista en tres días, que realmente creo que va a tener muy buena convocatoria. Sí, la verdad que estamos trabajando entre todas las secretarías, con el área de turismo, con todos los gastronómicos, los emprendedores, los artesanos, para que esto realmente sea una fiesta. Y bueno, brindarle a los visitantes todas las comodidades posibles para que puedan recorrer también y visitar Reconquista en todo su esplendor. Con mucha estancia y bueno, con todas las puertas abiertas para los visitantes que quieran. Y no solamente regiones, todos los artistas regionales, sino todo el público de las zonas y de las provincias vecinas. Bueno, sé que no es tu área, pero más o menos, ¿cuál es la capacidad de alojamientos en cama que tiene disponible Reconquista? Como para organizarnos, a ver si vamos desde Santa Fe en Caravana. Sí, la verdad que no es mi área. La plaza hotelera es bastante amplia y ya hay algunas reservas. Así que, bueno, pero siempre consulta. Pueden hacerlo en la página de turismo, de Reconquista. Allí están todos los datos donde pueden buscar el alojamiento o bien llamar también al teléfono que está figurando en pantalla para sacarse todas las dudas que, bueno, que lo estamos atendiendo y que lo vamos a poder guiar y acompañar en esta visita de tres días intensos que vamos a tener. Bueno, Natalia, aprovecho ya por último para preguntarte, considerando que el nuevo Centro Cultural se inaugura de esta manera con el Pre-Coskin en Reconquista y cómo sigue el trabajo pensando en las actividades culturales ya para el verano, cómo continúan las actividades. Bueno, la verdad que tenemos el Pre-Coskin es el evento con el que terminaríamos el año, pero después hay otros eventos en que estamos también trabajando, queremos hacer un festival de tango que se viene en diciembre, la chamameseada de la Virgen, que acá es muy importante este evento, que se realiza todos los años. Para justamente recibir el 8 de diciembre, después tenemos un festival muy importante también folclórico en febrero, que es el Festival de la Jipa, que es en una localidad muy cerquita acá, en La Lola, y preparándonos con todo para los carnavales en febrero. En fines de febrero tendremos los carnavales, así que también estamos trabajando intensamente con todas las actividades que se vienen. Bueno, una agenda realmente bien programada, empezando entonces el próximo viernes, sábado y domingo, el de Pre-Coskin, en la Ciudad de Reconquista, con entrada libre y gratuita para toda la gente. Creo que la invitación está hecha. Natalia, gracias por el contacto. Gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias, aquí están todos invitados a visitar a Reconquista y a vivir tres días intensos de festival para todos los artistas y toda la gente que se quiera acercar. Celebramos por el regreso del turismo y de la cultura. Natalia, gracias, un abrazo grande. Gracias. Así hablamos con Natalia Sareijo, Secretaria de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Reconquista, el próximo fin de semana, el último Pre-Coskin del año en nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!